¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Venezuela quiere! Mi nombre es Rance Ponce, soy miembro de la Escuela de Deportivo Integral Comunal Los Grandes del ICE y bueno, vengo a hablarles un poco sobre el punto número 8 de la Constituyente, el cual habla de la juventud, la juventud que se integra a la sociedad, que es participativa en distintas actividades. Hoy aquí nos encontramos en un torneo comunal que hemos hecho la juventud, la juventud participativa que se encuentra promoviendo el deporte, promoviendo la paz, promoviendo las actividades y la integración entre los ciudadanos, entre el pueblo, entre los jóvenes, entre los niños y niñas de nuestra comunidad La Pastora. Ahora tenemos como meta seguir impulsando toda la gestión social que hemos realizado. ¡Gracias! ¡Gracias!